qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de plans versus zombies giros y hoy vamos a ir al siguiente reto que sorpresa tenemos la carta destacada una vez más este es el rey de la parrilla buenísimo buenísimo misma carta y vamos a jugar con sombra verde no va a ser una batalla con él usando pues un destacarte el rey la parrilla a ver la descripción tu lanza sabía par se parece imagino que se parece estar en desventaja pero cuentas con un montón de trucos en tu mazo que puede igualar la contienda entonces parece que es un reto de desventaja donde se también claramente va a tener algo en especial imagino pues que es el rey de la parrilla lo va a tener ya en el campo imagino o no ajá prácticamente eso es lo que se vino a ver a ver ya puedo acabarlo si lo congeló me parece bien a menos que tenga algún truco para debilitar a mi planta a ver considero que éste por el momento no es bueno ya ese también es también y vamos a quedar con estas voy a apostar por esas plantas aján perfecto y bueno como tiene 3 puede reducir mi ataque mejor lo voy a congelar para estar más seguro más 2 más 2 si le reduce si le reduce puede reducir ataque y bueno mejor voy a utilizar este ojalá que no tenga su reductor de de ataque bueno tiene para incrementar y más ataque bueno se van a destruir en los dos bueno ya no hay tanta ventaja entonces ya la partida es algo nueva vamos a poner a ver qué dice acá con la lanza sabía los zombies en su línea tienen menos 3 ok ahí voy a poner al voy a poner a mi gran capitán pepino a ver vamos a ver qué invoca ya se son pataques extras creo ah tenía uno de esos no hay ningún problema doble impact lo va este creo que es de equipo o no así es de equipo lo va a jalar mejor vamos a poner esto ya no puedo hacer más ah tenía ahí una ericida ya no hay ningún problema bueno la la partida está casi igualada ahí tiene un cupido estúpido ya perfecto ya me conviene jejeje va a hacer doble ataque voy a robar dos cartas a ver vamos a hacer ojalá que sean buenas vamos y ya perfecto y ya está bien no me parecen las mejores pero ahí se va ahí tiene un zombie estén poderoso a que podíamos hacer acá este va a crear huevos bueno vamos a tratar de vencerlo tiene 4 y voy a seguir robando cartas va a llenar la pantalla creo de huevos con ese pequeño y no sé para qué sirve ya prácticamente no es inútil voy a guardar ese espacio para una planta que no debas no debas sufrir daños ya está ya este que moleste acá no sé si tengo ese tipo de este tipo de plantas que son los frijoles va a sacar bastantes huevos claro tal como estaba pensando y mi capitán pepino va a seguir robando cartas nada buena esa carta ahí tenemos otro huevo perfecto perfecto me toco el no se llame esta carta ya se está se me fue el nombre ah el gran calabacini ya creo que puedo usar estos catapultas ya Ya no puedo hacer más No sé hasta dónde podría robar cartas Porque Ahí está el cupido estúpido Ese seguro le va a dar a mi A PC que le va a dar a mi Platanosaurio No sé si es una buena idea No sé si es buena idea lo que hizo Pero En fin Tiene daño 4 Por desgracia no lo voy a hacer Ya Vamos a poner a este Bueno este gran No puedo hacer más Se me ha ido todo Ya se infligió uno de daño Le tocó ahí uno Un duende Duendecillo Perfecto Vamos a seguir robando más cartas Bueno ya si no Ya es imposible Uy Destruyó mi planta Bueno no importa Igual estoy con la fuerza La fuerza de Capitán Pepino Wow Se molestó Se molestó A ver que podría hacer acá 5, 6, 7 5, 6, 7 Pero este congela a los lados Lo único que podría hacer es esto No A ver No sé qué puedo hacer Este va a proteger Ya Ya sé lo que voy a hacer Estoy poniendo tiempo Casi ni siquiera utiliza Y Voila Jejeje Va a crecer Por supuesto Mi A mi menta doble El problema de Capitán Pepino Es que ya tienes tantas cartas Que no sabes Qué vas a usar Uy ya Con esto se acaba Se acaba la risa Se está poniendo seria La partida Muy seria Ya con esto Le Acabamos con el cupido estúpido Tengo 8 Uh-huh No sé por qué No me atacó No huele bien nada No huele bien nada Lo único que puedo hacer es esto Acabar con Ese sujeto La siguiente va a ser Una decisión Difícil que Estoy dispuesto A asumirlo Wow Wow Y wow Bueno por lo menos Está congelado Ese Eh Esos son Bien Ya está Perfecto Ahí tiene otro Ja ja Ya justo Ya todavía no quiero utilizar Gran calabacini Porque me Me está preocupando Me parece que A ver Creo que voy a perder Mejor Ah Este Obtienen Menos uno Ahí se obtienen Menos uno No hay problema Ja 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 Ya Listo Bueno por lo menos Quiero que Se quede sin cartas Ese es mi objetivo Ya derrotamos También a ese Que atrae Zombie Einstein O le reduce Mejor dicho Los cerebros Una carilla Wow Tiene otro Bueno este Está Terriblemente Épico A ver Ojalá que no me He arrepentido Porque Mi 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 plantita Esta es La Melonpulta Congelada Bueno ya Ahí ya le dio Bueno por lo menos Ya le hemos congelado Ese es Cuando paramos Congelando A todos Los Zombie Einstein Ajá Perfecto Este Tiene Full Zombie Einstein Y esto me gusta Ahora si Ya claro Ese jala Vamos a acabar Con el Esto si va a ser Épico Total Me hubiera gustado Lanzarle La catapulta Pero no voy A poder Ya acabamos Con ese Zombie Bueno ya Está quedando Sin cartas Creo que Es hora De usar Al Gran Calabacini No sé Por qué Pero me late Que todavía No debo Usarlo Voy a poner A este Y se va a hacer Más fuerte Mi planta Aunque Ya voy a Perder A A esta plantita El apiso La flor invernal Falta que Tengo otro Chisguete Otro ¿Ah? ¿Perece En serio? Ya Ya Bueno Por algo Había guardado Por algo Había guardado Mi Plata Mi Mejor hecho Mi Gran Calabacini Bueno Este Es bueno Hemos Y hemos Acabado Prácticamente Con Mire La cantidad De poder Que está Recibiendo Claro Que voy a congelar 3 No se ha curado Pero Pero si Me ha dañado De gravedad ¿Ya? Ah Se va a mariconear Ya con mariconas No juego Ya Yo Bueno Si se maricone Yo por qué no Ah Primero Usamos No se Quien puede Usar A el De gran Calabacini Lo voy a poner Primero Tiene Bastante Poder Ya Está Bueno Espero Que no Tenga Más Ah Le va a Atacar Ya Se está Desesperando Ya La máquina Está Desesperando Ahí Tiene Le va A quitar 3 Bueno Le está Ayudando El juego Porque me Está Quitando De Uno En Uno Ahí Está Cupido Estúpido Y una Vemos Acabar Con Este Sujeto No Puedo Hacer Nada Bueno Ya Con Esto Victoria Bueno Ha sido Una Deck De Zombie Astex Con La De Z A pesar De Todo Lo Que Ha Pasado Pero Ahí Está Como Digo El Capitán Pepino Es Pero Fundamental Bien Amigos Eso Sido Todo Espero Que Les Ha Gustado Este Vídeo Y Hasta